Estamos, para que se ubiquen, estamos entre Los Plátanos, Barrio Los Plátanos, Villa Martínez, Los Granados, San Roque, en un cruce lagarto, esto antes era todo basural, era olvido, al lado del canal, el que está el canal maestro, para que la extensión de la Sagrada Familia, después termina en Barrio San Roque, en la calle Aria y sale la ruta 20. Esa extensión es un eterno basural que está de acá a unos más o menos 700 metros, el basural sigue estando. Se hizo una mejora en esta calle con cantero al medio, que es la Juan José Iramaín, que antes no la conocía ni Dios, salvo la gente que vivía en Barrio Los Plátanos y la gente que cruzaba para el otro lado de Barrio Los Granados, nadie más la conocía, se asfaltó, se iluminó, y ahora verás, se usa. Y como toda cosa que se usa, y como decía mi tía, si te comiste el diablo, comete los cuernos también, hagan una más chicos, pónganle un semáforo, porque este cruce es muy peligroso. En esto voy a decir la imagen, me decís, Freddy, estás exagerando, un solo Remi está cruzando. No, acá viene una línea de colectivo de 62, a la mañana en horario pico y a la tarde en horario pico, el cruce de cuatro manos, porque las dos calles, tanto la José Iseas, donde estamos nosotros, y la Juan José de Iramaín, que es la que le mostramos a la del cantero, son de doble mano. Entonces nadie se pone de acuerdo, todo se mete en el pecho. Los vecinos que habían hecho, con una antena de DirecTV, con la parabólica de DirecTV, habían puesto en ese ombud que está ahí, habían puesto... Ahí está, habían puesto un cartel de pares. Algún genio de la delincuencia, él pasó, bueno, ahí está, ahí ves el cruce en todo su potencial. Nadie frena, todos pasan como quieren, es una zona de altísima inseguridad, hay robos, arrebatos, es más, nosotros estamos viendo de qué lado van a venir las flechas, porque estamos ahí esperando, estamos medio regalados acá. Es una zona insegura, y la gente la verdad que pasa con mucho miedo, no es un lugar como para frenarse. De alguna forma le van a tener que encontrar la vuelta, porque un semáforo yo creo que de noche nadie lo va a respetar, porque no es para frenar la zona, o una especie de rotonda, no sé, no sé qué se puede hacer, pero nos han reportado muchísimos accidentes. Y lo que te quería decir, el cartel ese que estabas mostrando vos en la foto recién, el cartel de paro, algún genio de la delincuencia, se lo robó, pensando que tiene algún valor. Es una chapa, una antena de DirecTV sin dispositivo, es una chapa que no te sirve ni para vos, que hablaba recién el dato. Ni para así un bifecito, sí. No, claro.